Yo tengo la fe de que conmigo tú vas a volver Aunque pasen años, aunque pasen siglos Rogarte como yo a ti te he rogado cuesta mucho Y echarte una mentira también cuesta, ya lo sé Me he vuelto mentiroso porque tú me has enseñado Si no me paras bola yo diré que soy tu novio No alcanzo a comprender esta vida Como estás aquí, ya sabes que no existe